El guayabo que tengo no la aguanto, yo no vuelvo a darme un traguito El guayabo que tengo no la aguanto, yo no vuelvo a darme un traguito Será que ya estoy chochito y no podemos tomar tanto Será que ya estoy viejito y no podemos tomar tanto Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, que bomba, yo no estoy en dolor de cabeza, caray, de limón, pina, de la cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, 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 ay El siguiente amanezco malo, con una negra me saco racón ¿Será que ya estoy chochito y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy viejito y no puedo tomar tanto? Ay, 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 que guayabo Ay, ay, guayabo Que puse un rechón, dolor de cabeza, que tenga de limón, que no haga de cerveza Ay, 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 que guayabo Ay, guayabo Yo saludo especial a la gente de la gerencia de Puntepiedra ¡De la pedera! 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 Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, que bravo, que se ha hecho un dolor de cabeza Que rega de limón, que en el ala se merece Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Ay, 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 que guayabo Caracolos de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y derruman por motos polazos las que van pasando Y derruman por motos polazos las que van pasando Y van pasando los caracoles y van pasando Con tu sabor, con caracoles y zapasiano Los veranes en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Los veranes en Barranquilla, Santa Marta y Cartagena Los veranes en la guajira, allá en el cabo de la vela Los veranes en la guajira, allá en el cabo de la vela Ya en el cabo de la vela, allá en el cabo de los caracoles Y van pasando con tu sabor, con caracoles ¡Oh! 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 ¡Oh!